¿Qué mueves, Adrián? ¿Qué mueves? Vamos a puntuar ya, listo Vamos a ver, cuando quieras ¿Qué ha pasado con este partido, Adrián? Ya estamos en vivo Terrible Terrible, terrible, terrible Todo mal Todo mal No hubo nada que arreglar Si no le acertaba 11 de 11 en los titulares Fue porque no contaba con que se iban a Ausentar 4 jugadores 4 jugadores menos ¿Cambió eso el partido? ¿Cambió eso El destino del encuentro? Sí, totalmente Totalmente 4 jugadores de un 11 titular Tan predominante como el de Arsenal Se nota muchísimo, si fuera el City Otro gallo cantaría Por eso el Arsenal es muy diferente Sí, nos han faltado piezas que eran titulares Mukai Osaka Emile Smith-Rowe David Luiz y Granit Xhaka Que para mí fue la principal falta Junto con David Luiz en ese orden Luego los dos chicos de arriba Bueno, vamos a puntuar Vamos a ir con los jugadores ¿Cuánto de calificación se le va a poner a cada uno? Empecemos con Berleno Uf, complicado Tres goles Y digamos que Dos en los que Uno en lo que pudo hacer mucho más Seguramente El detrás piernas El segundo Y los otros dos Yo creo que pudo hacer algo más Suspenso totalmente Un 3 Como los tres goles que se llevó Tres puntos Tres puntitos Creo que Totalmente merecido Vamos con el siguiente Rob Holding Titular hoy Por la ausencia de David Luiz Básicamente Yo creo que hay otro Iba a decir tres No puedo dejar la nota Un 2 Un 2 Porque la primera parte Cuando el Arsenal estaba más o menos bien Él estaba fallón En el primer gol Falla Y cada momento De complicado para el Arsenal Él no está Porque él causa ese momento de fallo Entonces es muy complicado competir así Es muy complicado Magaláes Yo creo que es el Diría que es el único que aprueba Y Tampoco por mucho 5 con 5 Es el único que Que le daría el aprobado Raspando Porque en fin Exacto Hay que probarlo Porque no hizo mal partido Creo que pudo ser peor Si no hubiera estado Magaláes En el nivel que tuvo Salvo varias Varias Tuvo antes importantes Y cuando no pudo más Es que no pudo más Los goles son porque Llega un momento En el que no pude sacarlo todo Y ahí está 5 con 5 Porque tampoco es para mucho más No es Superman Tampoco el pobre Magalá Exacto Calum Chambers Fue por Cedric Suárez Y Héctor Belirín Lo superó a ambos En la predilección de Mikel Arteta Crees que fue adecuado Correcto Se equivocó ¿Cuántos puntos le pones a Calum? Creo que la elección estuvo bien No estuvo No estuvo nada de errada Para defender un poco a Mané Necesitaba ser un jugador Que no fuera tan predominantemente ofensivo Chambers estaba bien Buena elección El partido fue por dos derrotos Por la primera parte Con algo que me quedó Es que él estuvo muy bien Cubriendo sobre todo a Holding Tapando a Mané A Robertson también No la apruebo Pero Creo que se puede El que Mastecca se queda Con un cuatro Cuatro con cinco Un cuatro Sí, vamos a dejar un cuatro Cuatro puntos para Calum Chambers ¿Fue error de Calum De Holding O de los dos El primer gol De cabeza de Diego Jota? Yo creo que fue Primero de Holding Por rastrar con su marca Segundo por Chambers Por no comunicarle Que estaba fuera de marca Y tercero también de Chambers Porque no llega a ayudar O digamos que no llega A salir bien Pero predominantemente De Holding Que sé que era su marca Más que nada Llegó tarde, ¿no? Llegó un poco tarde A la marca Llegó tarde Y además muy mal A Luke Chambers Vamos con el siguiente ¿Quién eran Tierney? Pues Por incomparecencia Cuatro con cinco Por lo que jugó No estuvo nada mal Él sí fue empatando El partido No hay mucho más que darle Sí ¿Tú crees que lo cambian Porque no pudo más O por cuidarlo? Yo creo que por cuidarlo ¿Por cuidarlo valía la pena Sacrificar un partido entero? Yo creo que Marta no veía Tanto peligro En lo que al final Acabó pasando No lo veía venir Pero claro Es que al final Los tres goles vienen por ahí Es que es un problema gordo Tierney No es que sea un defensor Digamos top Pero es un gran atleta izquierdo Tanto ofensivo Como defensivo Es bueno Y se le vio Se le vio bastante Sin él Se le vio bastante apagado Cedric Suárez No es un gran Precisamente fue el que estaba Acompañando Aquí eran Tierney ¿Lo extrañamos a Xhaka? Bastante Bastante le extraño Y Ceballos Con tantas pérdidas Con mala salida Otro dos Yo creo Luego defendí Que igual tenía que estar él Pero un dos El partido que hizo Fue bastante mal La cosa es que En el papel Es una alternativa Más válida Que la de Mohamed Elneny Se intentó buscar salida Y bueno No salió Pues ¿Qué pasa con Dani Ceballos? ¿Confianza? ¿Capacidad? ¿Las dos cosas? Apuesto por Porque la zona O la forma en la que juega En la formación O el rol que desempeña No es el que Él le viene mejor Como era por ejemplo En la selección sub-23 Que fue donde mejor Le vi jugar Él busca más el interior Necesita un poco más De libertad En el Arsenal De momento No tiene ese rol Que está un poco Demasiado cercano A la base Y sus pérdidas Son peores Son más matadoras Que en un interior En tres cuartos de campo Digamos Tampoco la posición De 10 Le viene bien En el Arsenal Es que en el Arsenal Creo que no encaja Por el juego sí Pero no por su zona Entonces Luego él tampoco está bien Ni psicológicamente parece Ni como Dinámica No se le ve compatible ¿No? A Dani Ceballos con el Arsenal Al menos con este Arsenal De Arteta Vamos con el siguiente Thomas Partey Thomas Partey Uff Complicado Puntual de puntaje ¿No? También Jugó la última parte Del partido Lo corrieron a la izquierda Él para darle la derecha Al Neni Y vinieron los goles También por ahí Pero en el primer tiempo Creo que no sé Creo que fue bueno Lo de Thomas Pero igual ¿Cómo calificas Su actuación? Uff Creo que le daría un 4 Porque no se le vio tampoco Ni bien ni mal Se le vio Directamente No se le vio demasiado Ni participativo Tampoco en los fallos Realmente Un 4 Voy a dejarlo Voy a dejarlo en el 4 Pero Ni bien ni mal Otro igual Ese sí que fue Por la incomparecencia No apareció en todo el partido No porque no quisiera Es que no apareció Porque no le iban balones ¿Cuánto? Buah Eh Cero Cero porque no lo veo No lo vi Ni en ataque Ni en defensa Tampoco Tuvo un par de movimientos Un par de pases Bastante buenos Sobre todo al final En momentos en los que estuvo muy bien En el Arsenal Él aparecía Pero pudieron ser 10 minutos en todo el partido Un 0 Pero no por culpa de él Ni porque se iba al partido Y es que no tuvo tiempo para aparecer No hubo momento en el que el Arsenal jugara O pudiera jugar para acercarle a él Vamos con el siguiente Nicolás Pepe Pues por el estilo Incluso algo peor yo creo Odegar Peor que 0 Claro es que Odegar lo pongo 0 Porque no se le vio nada No porque llegaba al partido Porque no se vio nada Y no puedo puntuar algo que no hay Yo lo vi a Pepe bien marcando En la primera parte Exacto En la primera parte No está Pepe para marcar Pues está bien para la entrega Pero una cosa es Los 90 minutos marcando Y otra Una que otra Otra vez ¿Cuánto le vas a poner a Pepito? Dos Estuvo bien defensivamente En lo que tenía que hacer él No estuvo Pero un poco como Odegar Porque defensivamente estuvo bien Pero en la faceta ofensiva Se le vio muy poco Y tuvo oportunidades para ello Porque Robertson estuvo bien ofensivamente Le quedaban mil de atrás Sobre todo en la segunda parte Y tampoco tuvo arrancadas Un 2 Voy a dejarlo Duele calificar a los delanteros Yo sé En esto Un partido en el cual No tienen nada O sea Es que de verdad No les ha llegado nada Han estado en sequía Porque no llegó agua Exacto A Bomeyang No llovía Pues no llovía A Bomeyang A Bomeyang por lo menos Hizo un ejercicio Defensivo De 90 minutos prácticamente Todo el tiempo que jugó Fue un ejercicio defensivo total Lo decíamos en la transmisión ¿No? El mejor defensor Por la izquierda Fue a Bomeyang Exacto Fue el mejor Llegó un momento De defender hasta alguien De fondo propia De estar defendiendo en su área Con Lacazette también Que estuvo en algún momento así Ostras Voy a subir la 3 Voy a subir la 3 Por su ejercicio defensivo Y porque por lo menos Enseñó que sí tiene alma Y que Claro Si no tienes balones activas Pues no puedes hacer nada Pero claro Eso es lo que es Alex Lacazette Para completar el once titular Pues otra cosa complicada también Este realmente Te juro que no vi Ningún momento En el que tocar el balón Prácticamente El golpe Que se llevó en la ceja El golpe que se llevó en la ceja Fue lo único que vi Con balón Porque estuvo con el balón cerca Otro 0 A la gente puede dejar otro 0 Porque ni se le vio Ni parecía intención De verse Ahí también hay un poco Responsabilidad en los delanteros Porque no presionaron hoy No presionaron No hubo ninguna presión No hubo presión en bloque Porque los delanteros No empezaban esa presión en bloque Exacto Muy Muy timoratos Muy timoratos Bueno Digamos Fédric Suárez Tuvo que ingresar Por la salida De Kiran Tierney Fédric Suárez Pues Dos Dos Tuvo alguna jugada Bastante bien Llegando bastante bien arriba Bastantes buenas arrancadas Incluso Llegó a crear peligro Con algún centro Desde atrás Arrancando desde atrás Pero también salía mucho de zona Creaba esas zonas Para que Magallanes Y Holding Estaban muy separados También por supuesto Porque El club le pedía Pero es que Voy a dejar de con el dos Con Jamez del Není Otro dos Otro dos Otro dos Otro dos al Není Que tampoco se le vio Demasiado A Magallanes Y lo único que va a probar No No hay más No hay más que sacar Y quedamos con Martinelli Más de lo mismo Martinelli Otro que se llevó un golpe Yo pensé que había lesionado Entró y se lesionó Un uno A Martinelli A Martinelli Un uno Los tres fueron Por no poder calificar Porque no hubo trabajo Gente que no se presentó a la examen Yo creo que Martinelli Hubiera pasado igual de mal Que a Bomellán Sí, sí Totalmente Totalmente No hubo más No hubo No hubo diferencia ninguna Y bueno Finalmente vamos a calificar Al técnico Miquel Arteta Arteta Miquel Pues Creo que por la derrota Hay que calificarlo bajo Hay que pegarle algún palo Porque Perdió 0 3 Bueno 0-3 No creo que sea culpa de él Para nada O sea Para nada A ver Por supuesto El que entrenas es él Y el que planifica el partido es él Creo que el once Está elegido bien Porque no había más Y el partido se Se lleva pues Al 0-0 Cuando están todos Más o menos bien Cuando el equipo va Realmente bien 0-0 En el momento en el que hay Un par de cambios Uno por lesión Y otro porque no está haciendo Buen partido Todo cambia Voy a dejarle un dos Porque además de Hacer cambios Que acabaron derrotando el partido Creo que la planificación Y la intención del partido Y cómo salió el equipo Fue totalmente negativa No sé Si es porque Él pidió O sea Pidió un tipo específico De no presionar muy arriba No esperar Esperar un poquito más Pero Imagino que No pediría que Os dejeis ganar En la segunda parte Entiendo que él no pide eso Claro Tampoco está perturbada la cabeza Voy a darle un dos A Arteta Bueno Ahí se han sido las calificaciones De Adrián Bueno Como pueden ver No ha estado nada bien El Arsenal En este partido ¿Qué puede hacer Para la próxima Fecha Y para el próximo encuentro En primer lugar Del jueves Para el jueves Pues principalmente Yo entiendo que Los jugadores que nos tuvieron hoy Por lo menos Dos que son Saka Saka Y Saka y Emilio Estarán Porque llegaban Complicados para este día Entiendo que Era porque Nos estuvieron Estaban cuidando Si David Luiz Puede ser que también Ojalá que no sea nada de gravedad Porque si se le necesita A ver Hemos perdido A dos De los Caudillos Del partido Del Arsenal A los dos líderes A los dos más grandes líderes Del Arsenal Que es David Luiz Y Granit Xhaka Está bueno No es poca cosa Has cambiado Del director O sea Con las limitaciones Del caso Al director De la empresa Del área De medio campo Al director Del área Del defensiva Los has cambiado Por Novatos Por pasantes Por becarios Muy complicado Cómo se presentó Este partido La verdad Es que yo estoy No sé si estar Molesto Incómodo Triste No sé Qué sentimiento Se me encaja Pero bueno Ya está Perdimos Y a pensar En el Slavia Praga Gracias Adrián Nada A vosotros Por contar conmigo Y a ver Cómo queda El grupo Ahí no por ella Es lo que queda Ojalá Es lo único que queda Adrián Lo encuentran En su canal Kick and Run Ahí va a dejar Seguramente un comentario Para que puedan Ubicar su canal Entre los comentarios Que va a dejar En la En la Caja de comentarios Con mucha redundancia Y comenten Otra vez Para que él también Les comente Ahí estamos Chao chicos Gracias Nos vemos Chao ya Hablamos